El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también se ha referido a la guerra dialéctica atilando a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de loco por las declaraciones contra Corea del Norte en las que aseguró que el botón nuclear es mucho más grande y poderoso que el de Kim Jong-un. Maduro dijo que es inaceptable que el imperialismo amenace a los gobiernos del mundo. Ahora el imperialismo amenaza a los gobiernos del mundo, a los pueblos del mundo. Eso que hizo Donald Trump de amenazar con tocar el botón nuclear y desaparecer a Corea del Norte, eso no tiene parangón en la historia de la humanidad. Que diga que él tiene un botón más fuerte, más gordo y más grande, y que lo puede tocar cuando le dé la gana, ¿para qué? Para destruir el planeta Tierra. ¿Cómo se puede llamar eso si no locura? La locura imperialista, se quitó la máscara.